Música 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 Mantón y Pabán Música Quim bella catelo tu mirami, o si está tu copiá y cabera con el otro lugar en mi Vien que ver que era celular, vien que ver que era acilera, y banquina jare Quim bella con el otro de mi, o si está tu copiá y quim bella catelo tu mirami Oh, si tanto copia y que impera caro el brilhiny Oh, si tanto copia y que impera caro el brilhiny Oh, si tanto copia Son of dad, Blakey Wanda, city Smith, telegi importancia Encorco, palo, pala, el ba' ni Como le me colo a mi, que tuviera la música de mi Cañola que tu me pareces en mi, que a mucha en la maracomani Tu tu cala hui en camari, que les vale ño a maraca Que la vale yo llorera, molere no fique en canada Peleza no implica nada, pues peleza no es coñerasa Paso robó yo, hey que nos mata Chimpe la cante lo tumbi de mí Chimpe la cante lo tumbi de mí Chimpe la cante lo tumbi de mí Chalamoni jalamoni ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!